y la noche este día martes se fue el primero de la serie aquí en el estadio manuel ciclón hecheverría la visita de algodoneros de guasave pero los mayos pegaron primero y este es paul león con este rodado mandaba a saele de sánchez con la carrera de la quiniela iban a responder rápido los algodoneros de guasave con dos correos en base así le dijo adiós randy césar a la pelota su primer cuadrangular de la temporada llega a seis producciones y con esto guasave tomaba la ventaja tres carreras pero sin embargo en el cierre del mismo capítulo había reaccionado el conjunto pero de los mayos de navajo a pero ya en la quinta ese es ya 10 drake conectando el imparable su primera producida vestida de guasave vino otra vez el equipo visitante con este imparable productor de marco jaime anota a raiza quien había entrado a correr por gilberto galavis que aumentaba la ventaja a los visitantes algodoneros y el cerro caso carlos rodríguez de emergente con el imparable productor de dos carreras siete por dos ganaron los algodoneros en el primero de la serie con el triunfo y Gracias por ver el video.